El descaro de este narcotraficante que van a ver les va a sorprender. Así le paró la Guardia Civil, con los fardos de droga a la vista amontonados en todos los asientos de su coche. Circulaba por Isla Cristina, en Huelva, con una tonelada de hachís. El conductor de 34 años y de nacionalidad española ha sido naturalmente detenido.